AMLO usa la justicia para amedentrar y perseguir a opositores. Resulta ser que ahora AMLO lo está persiguiendo porque es opositor, no porque sea corrupto, no porque sea sinvergüenza, bandido, no, es una persecución por ser su opositor. ¿Cómo ven? Es que son tan sinvergüenzas que esta es su única defensa, la persecución política. Y bueno, escribió una carta que ahorita vamos a leer en su cuenta del Twitter, en donde señaló que la orden de aprehensión en su contra por dos delitos viene desde Palacio Nacional. ¿Cómo ven al corrupto Cabeza de Vaca? Pues vamos a leer la carta de Cabeza de Vaca, por cierto, no está firmada. Ahí nomás la dictó a alguien de su oficina y no la firmó. Entonces, si no está firmada, pues no tiene validez. Bueno, es una carta, ¿verdad? De este sinvergüenza, pero oficialmente sin la firma, ¿de qué sirve? Cualquiera puede hacer una carta en nombre de X persona. Pero bueno, él, me supongo que se la dictó a alguien, escribió, les comparto el siguiente posicionamiento. Vamos a leer lo que dice. En evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, tengo conocimiento de que se ha girado orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador de un estado libre y soberano. Mentiras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia del Congreso de Tamaulipas. La única verdad de esto es que el Congreso de Tamaulipas, por ser panista, lo está protegiendo. Eso sí. Bueno, y continúa en su segundo párrafo. En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Congreso enderezó perversamente en mi contra. Dice que los morenistas pues están haciendo las cosas a modo. No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo tribunal del país. Bueno, es lo mismo al primer párrafo. Que no le están haciendo caso al Poder Judicial y que pues están ignorando a sus cuates congresistas panistas en Tamaulipas. Y luego dice, los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido. Sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional. Ahí está, la burrada con la que salió ahora. Pues dice, este sinvergüenza insiste que Morena y que López Obrador están haciendo todo esto en su contra. ¿Hasta cuándo va a entender el sinvergüenza lo que le dice el pueblo? Yo no me explico hasta cuándo lo van a entender que el pueblo es sabio y que al pueblo ya no le mienten tan fácil. Entrégate y enfrenta el juicio en prisión. Qué casualidad que te ibas de gira, ja, 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 echándose a la fuga. Recordemos que él prometió que iba a andar por Canadá y por Estados Unidos haciendo una gira para atraer inversión a su estado. Qué preocupado salió ahora por su estado el miserable corrupto. Al tiro con la dirección IP desde donde tuiteó el prófugo. Porque pues ya sabemos que en Tamaulipas no está. Corran antes de que se les pele. Porque amigos, la carta pues no está firmada. Si Diego Fernández de Ceballos ha firmado a las dos cartas que le ha enviado a López Obrador a Palacio Nacional y éste no las firma. Casualidad, ¿verdad? Pues el amor de Dios, tenga dignidad y entréguese. Ya sabemos que es un delincuente. Aquí está la gente contestándole a cabeza de vaca. Simple, preséntese ante la autoridad y defiéndase. Que para eso le servirá su enorme fortuna, cuyo origen debe de explicar. Quiere jugar al perseguido político cuando no es más que un vulgar, pero acaudalado delincuente. Y si puede probar lo contrario, ¿por qué se esconde? De verdad que AMLO tiene mucha razón, amigos. El pueblo es sabio. El pueblo los conoce muy bien. Muy bien, amigos. ¿Eh? Fíjense cómo hay gente estúpida. Serán pues los mismos chambiadores de estos, ¿no? Luzma contesta. ¿Y Pío? ¿Y Felipe? Bueno, pues Felipe por ahí anda porque ni siquiera saben. ¡Felipa Mensa! Así se le debe de contestar a esta que pregunta por Felipa, pero le puso Felipe. No, Felipe está por allá en la Ciudad de México. Y la cuñada que saqueó la presidencia municipal, o todos coludos, o todos rabones, gente ignorante que ni siquiera se informa. Nada más escriben lo que le ordenan los secuaces, estos mismos, los corruptos. Porque no creo que a un ciudadano de a pie, a un ciudadano humilde, se le ocurra defender a cabeza de vaca. A mí se me hace una estupidez que alguien quiera defender a cabeza de vaca. Para mí que son puros achichincles estos sinvergüenzas. Pero bueno, esto es lo que anda diciendo cabezota de vaca. Que la orden de aprehensión viene desde Palacio Nacional.